Mira la bebé como un ura ringa Mira la bebé Mira la bebé como un ura ringa Salió, salió, salió Ura gringa Ura americanas Ura gringa Sigue saliendo, sigue saliendo Mira 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 Que gran pesca Suede, suede Suede, suede Suede, suede Suede, suede Tu junto conmigo Ponte aca Junto conmigo A ver A ver A ver A ver No A ver Más Viene 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 Sigue saliendo a ver cuántos quieras, unos 20 ya debe haber si acá hay unos 5 bolígrafos 5 bolígrafos esta grandazo, mira 5 bolígrafos más grande ahora vamos a botar unos 10 ya 1 vamos a botar si se cumple 1 2 3 3 buena pesca buena pesca mira grandota es que tiene poco grande es que tiene poco grande es más panga bueno ya salí por acá ahora si salió 9 mía 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 ese es grande ese es el repetido se ha llegado unas 20 no hay no? hay ahí 5 no creo que 10 llega no? pasan los 10 esta 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 es buena y ¿Qué te vas a chotear? Estoy llamando Comprá agua mía, ¿está? Comprá agua ¿Está vos? Comprá agua mía ¿Te pasa la mano o? Sí, sí, sí La grande pésilicana Por el agua y la normal la pésil No, 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 no No, 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 no ¿Qué te vas a chile? ¿No te vas a chile? ¿Qué te vas a chile? ¿Es más grande? Es más grande, sí En el río, pe. La tome en cabeza creo que es un chisme, mami. Sí.